En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, hemos desarrollado hasta ahora tres temas en que la luz ha sido el esplendor de la gloria divina en María Santísima. Nosotros no nos quedamos simplemente mirándola a ella, sino que vemos en ella el reflejo del plan de Dios. ¿Vemos en ella el reflejo de la gloria de Dios? ¿Cuáles son los tres temas que ya hemos visto? El primero fue María, verdadera qué? Verdadera discípula. El segundo fue María, verdadera mujer. El tercero fue María, verdadera madre. Y el cuarto fue, el cuarto no ha sido. El cuarto va a ser María, verdadera qué? Amiga. Ese es el taller mariano que tenemos, ¿no? Entonces, verdadera discípula, verdadera mujer, verdadera madre y verdadera amiga. Como les comentaba brevemente en la charla anterior, para mí el tema de la amistad con María ha sido importantísimo. Yo sé que muchísimos católicos, y me parece hermoso, muchísimos católicos miran a la Virgen sobre todo como mamá. Y claro que ella es mamá, ella es madre. Lo acabamos de ver. Pero para mí, en mi experiencia personal, descubrir a María como amiga ha sido extraordinario. Extraordinario. Nuestra fe cristiana es tan hermosa, porque nuestra fe cristiana rescata a las personas, las levanta. Pero la fe cristiana no sólo levanta a las personas, la fe cristiana levanta a la creación entera. Acuérdate la frase impresionante que tiene San Pablo, en el capítulo octavo de la Carta a los Romanos, ¿cierto? Dice San Pablo, la creación entera está expectante, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. De manera que la obra de la redención de Cristo no se limita a la redención de las personas, sino que levantando al ser humano, Jesucristo levanta la creación entera para entregarla a la gloria del Padre. De manera que la Eucaristía, por ejemplo, es ofrenda que anticipa la exaltación de todo lo creado en Cristo, por Cristo, y con Cristo para la gloria del Padre. Es muy bello eso, muy bello. O sea, tú piensa lo que sucede, por ejemplo, en la Eucaristía. Tomamos una partecita minúscula de la creación, que es el fruto de nuestro trabajo y de la naturaleza. Ese es el pan de trigo. Tomamos esa partecita minúscula y consagrada, y como verdadero cuerpo de Cristo, se ofrenda al Padre. Es una imagen de toda la creación que tiene que levantarse para la gloria del Padre. Todo para Él. Dice San Pablo, Dios será todo en todos. Entonces, la creación, la creación entera tiene que ser levantada. Y esto se aplica a todas las realidades humanas. Eso quiere decir que todo lo humano tiene que ser levantado a la altura de Cristo. Nuestros corazones tienen que levantarse a la altura del corazón de Cristo. Nuestros pensamientos. A veces nuestros pensamientos son muy vanos. Nuestros pensamientos son demasiado rastreros. Son demasiado apegados a este mundo. Por eso, Dios se quejaba por boca del profeta Isaías diciendo, Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Mis planes no son los planes de ustedes. Y decía Dios por boca del profeta Isaías, Como se levanta el cielo sobre la tierra, así se levantan mis pensamientos. Sobre los pensamientos de ustedes. Y mis planes sobre los planes de ustedes. Ese lamento de Isaías no tiene que durar para siempre. Ese lamento de Isaías tiene que acabarse. ¿Y cuándo se acaba? Ese lamento se acaba cuando tú levantas tu corazón. Y lo acercas al corazón de Cristo. O mejor, cuando Cristo con su ternura ha bajado hasta ti, para que tú subas hasta Él. Entonces tu corazón se levanta al corazón de Cristo. Y entonces ya se desaparece esa distancia, ¿no? O como dirían en inglés, ese gap. Ese gigantesco gap desaparece. Y entonces ya tu corazón se levanta al corazón de Cristo. Tus pensamientos eran rastreros. Tus pensamientos se quedaban únicamente en producir, consumir y entretenerte. Era lo único que a ti te preocupaba. Pero ahora que ya conoces a Cristo, tus pensamientos se levantan. Y entonces se cumple lo que nos pide San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los filipenses. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. O lo que dice Pablo en primera Corintios capítulo segundo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que hay que levantar. Hay que levantar nuestros pensamientos. Hay que levantar nuestros sentimientos. Hay que levantar nuestro amor. Y Cristo nos levanta. Cristo nos levanta. Esto hay que recordarlo porque estamos en la parroquia. ¿Cómo se llama esta parroquia? La ascensión. Esta es la parroquia para recordar que tenemos que levantarnos. La última aparición del resucitado fue la ascensión. Y en esa última aparición Cristo nos está enseñando que tenemos que levantarnos con Él. Tenemos que levantarnos con Él. Como nos dice San Pablo en el capítulo tercero de la carta a los colosenses. Busquen las cosas de allá arriba donde está Cristo a la derecha de Dios Padre. Busquen las cosas de allá arriba. Entonces fíjate que la redención es rescate de nuestros corazones. Pero es elevación de todo nuestro ser. De modo que ya empezamos a mirar las cosas de otro modo. Empezamos a amar de otro modo. Lo más hermoso por ejemplo en un matrimonio es eso. Claro que al principio en el matrimonio tiene que haber un amor que es muy físico. Eso de que me gustas y yo te gusto y todo aquello. Y eso es parte también del plan de Dios. Pero la idea del matrimonio es que eso tiene que irse levantando, levantando, levantando. De manera que cada vez tú ames a tu mujer de una manera más perfecta, más espiritual. Y ella te ame a ti también de una manera más perfecta, más espiritual. Hasta que llega el momento en el que tú te mueres. ¿Ves? Bueno, sigamos entonces. Hermanos, como hay que levantar, ¿cierto? Hay que levantar la vida. Hay que levantar la vida. Eso significa que también hay que levantar el lenguaje. Porque la obra del demonio siempre es jalar hacia abajo. Jalarte hacia abajo. De manera que tú estés apegado, apegado a las cosas de esta tierra. Y apegado únicamente a lo que caduca, a lo que termina. A mí me llama la atención en el Evangelio un pasaje en el que Cristo libera a una mujer que estaba tristemente afligida por un demonio. Bueno, esa mujer estaba siendo vejada, atacada por ese demonio. Y ese demonio tenía una acción muy rara. Bueno, rara nos puede parecer. Y es que la mantenía encorvada. No sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje. Una mujer que estaba encorvada todo el tiempo. Pero era que el demonio obraba sobre los músculos y tendones de ella. Y no la dejaba levantar. No la dejaba levantar la mirada. La mantenía encorvada. Y por supuesto me imagino con unos calambres, un dolor, una situación terrible. El demonio atacaba a esa mujer de esa manera. Pero Cristo el Señor llega con su fuerza. Llega con el poder de su espíritu. Y Cristo sana a esa mujer. Y Cristo libera a esa mujer de la acción del demonio. Y cuando la libera, ella puede levantar su mirada. Esa maravillosa obra de Jesucristo, ese exorcismo, tiene una enseñanza muy grande para nosotros. Cuando una persona está en el pecado, está como esa mujer. Solo ve las cosas de esta tierra. Solo ve la plata. Solo ve lo terrenal. Solo ve lo que termina. Solo ve lo caduco. Pero cuando llega Cristo, tú recuperas la capacidad de levantar tu mirada. De mirar hacia el cielo. Y también recuperas la capacidad de ver a tu hermano. Porque claro, la persona que está totalmente encorvada, no puede ver ni siquiera al hermano. Pero cuando Cristo te libera, tú eres capaz de mirar al cielo y reconocer a Dios como tu padre. Y eres capaz de mirar a tu hermano, al que reconoces como tu prójimo. Esa es la obra que hace Cristo con nosotros. Entonces Cristo te levanta. Por eso la gente que no tiene a Dios, solo piensa en las cosas de esta tierra. Y sus problemas los resuelve o pretende resolver solo con las soluciones que dan las cosas de esta tierra. Entonces esta tierra que da, pues da muchas cosas. Por ejemplo, da cocaína. Esta tierra da marihuana. Esta tierra da alcohol. Esta tierra da placer sexual. Entonces como esta tierra da todas esas cosas, la gente quiere solucionar su vida solo con eso. Sexo, sexo y más sexo. Más marihuana. Más borrachera. Más adrenalina. Todas cosas de esta tierra. La gente está viviendo así, mis hermanos. La gente está viviendo encorvada, mis hermanos. La gente está viviendo solo mirando a las cosas de esta tierra. Pero cuando llega Cristo a tu vida, entonces Cristo te ayuda a levantar la mirada. Para que tú puedas reconocer a Dios como tu padre. Y para que tú puedas reconocer a tus hermanos. Ese es el rescate de Cristo. Cristo te ayuda a levantar. Entonces tú empiezas a amar de otra manera. Entonces ya tú no vas a amar simplemente a tu esposo como el que ama un ATM. Con la ventaja de que no necesita contraseña. No pin number. No, tu esposo no es un ATM. Y tu esposa no es una muñeca de sexo. Son seres humanos preciosos. Tú empiezas a reconocer lo que significa un esposo, una esposa, unos amigos. Y entonces tu lenguaje, tu corazón se levanta. Se levanta. Estamos en la parroquia de la ascensión. Por favor, cada vez que vengan a este lugar, acuérdense. Hay que levantar el corazón. En la misa nos dicen eso, ¿no? Nos dicen, ¿cómo es que dice? Levantemos el corazón. Y todo el mundo responde. Pues que se cumpla, ¿sí o no? Que se cumpla. Tenemos el corazón levantado al Señor. Levantado hacia el Señor. ¡Qué hermosura! Eso tiene que cumplirse. Bueno, esta es la introducción. Aquí termina la introducción de esta charla. Título de la introducción. Cristo levanta nuestra vida a la altura de su vida. Ese es el resumen de la introducción. Aquí termina la introducción. Cristo levanta. Nosotros antes conocíamos a Cristo solo según la carne, dice San Pablo. Pero si antes conocíamos a Cristo solo según la carne, ahora a nadie conocemos así. Cristo levanta nuestra vida a la altura de su vida. Por eso empezamos a llevar una vida distinta. Una vida diferente. Entonces ya salimos de nuestro egoísmo y ya empezamos a tener hermanos. Porque ya nos reconocemos como verdaderos hijos del Padre Celestial. Bueno, terminó la introducción. Esa introducción era para recordar que Cristo nos levanta. Pasamos al segundo punto. El segundo punto es que el lenguaje tiene que ser redimido. El lenguaje tiene que ser levantado. El demonio todo lo quiere jalar hacia abajo. Y entonces el demonio quiere que el lenguaje también se vaya al piso. Y por eso el demonio prostituye, mansilla, profana, ensucia el lenguaje. Por eso las personas que están llenas de crímenes o las personas que están llenas de odio o las personas que están llenas de pecado suelen tener un lenguaje asqueroso, un lenguaje de grosería, un lenguaje de obscenidad, un lenguaje de amenaza. Las amenazas, las maldiciones, las groserías, las obscenidades son el fruto de un corazón podrido. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio? De lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces la persona que tiene el corazón podrido por el pecado, porque es una persona que está en pecado y tiene su vida encorvada únicamente hacia las cosas de esta tierra. La persona que tiene el corazón podrido, ¿qué va a sacar por su boca? Abre su boca semejante a una alcantarilla y ¿qué sale de esa boca? Entonces salen ratas, cucarachas, alacranes, sapos, culebras, todo ese tipo de cosas. Entonces toda esa suciedad, toda esa inmundicia sale. Entonces la persona que no tiene a Dios en su corazón es la persona que está maldiciendo, amenazando, agrediendo. Es la persona que tiene obscenidad, vanidad, presunción. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva en el corazón. ¿Qué más le puede salir por la boca si eso es lo que lleva en el corazón? Pero las cosas son un poco más complicadas. Resulta que el enemigo tiene dos maneras principales de actuar. El enemigo malo, el demonio, tiene dos maneras principales de actuar. Una manera es la que podemos llamar abierta y otra manera la podemos llamar oculta o escondida o astuta. Entonces la palabra abierta, la palabra abierta donde sale el sapo, donde sale el alacrán, donde sale la grosería, inmediatamente denuncia lo que la persona lleva dentro. Esa es la acción abierta del enemigo. Pero el enemigo prefiere utilizar otras estrategias como son, por ejemplo, el engaño, la mentira. ¿Qué hizo? Volvamos a Génesis capítulo 3, que es muy útil para que conozcamos la manera de actuar del demonio. ¿Ustedes recuerdan el pecado original, la serpiente, Adán, Eva, no? ¿Qué hace la serpiente? La serpiente no empieza insultando. La serpiente no empieza amenazando. La serpiente no utiliza estas cosas que hemos dicho, no? Ni maldiciones, ni groserías, ni blasfemias. Entonces, utiliza inteligencia, es decir, es el mismo veneno, pero ofrecido con astucia. Entonces es propio del demonio tomar el lenguaje, dañarlo, pero también disfrazarlo. Cuando una persona muestra con la obscenidad de su lenguaje, cuando una persona muestra con la agresividad de su lenguaje, qué es la podredumbre que lleva adentro, esa persona nos fastidia, pero esa persona difícilmente podrá hacernos daño a menos que nosotros lo consintamos. Si yo veo que una persona tiene lenguaje de mafioso y yo me meto con esa persona, yo sé con quién me estoy metiendo. El problema es cuando la persona tiene un lenguaje que te envuelve, un lenguaje que te fascina, un lenguaje que te seduce, un lenguaje que te convence y te va llevando a donde quiere llevarte. Eso fue lo que sucedió en el caso de Génesis capítulo 3. Eso fue lo que sucedió. Fíjate cómo empieza el demonio su conversación y le dice a Eva. ¿Es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Fíjate, no dijo ningún insulto, ninguna obscenidad, ninguna amenaza, pero dijo una espantosa mentira que tiene un propósito de indisponer y separar el corazón de Eva del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque lo que dijo el demonio, en realidad es una asquerosa calumnia. ¿Qué fue lo que dijo el demonio? Que Dios les había prohibido comer, ¿de qué? De todos los árboles del jardín. Y preguntamos, ¿es eso cierto? No. Dios solo les había prohibido comer, ¿de qué? De un árbol, de uno. No coman de este árbol. ¿Y qué dijo la serpiente? Dios les prohibió comer de todos. Es una mentira. Es una calumnia. Entonces, veneno disfrazado. Esa es estrategia del enemigo. Y de esa manera el lenguaje se va convirtiendo en una herramienta a través de la cual el enemigo se va metiendo en tu mente y en tu corazón. Por eso es muy importante un concepto, que es el concepto de guerra semántica. Escriban por favor esas palabras. Guerra semántica. La semántica es la parte del estudio del lenguaje que tiene que ver con los significados de las palabras. Y cómo las palabras adquieren o cambian sus significados. Eso se llama guerra semántica. Usted puede estudiar el tema de la guerra semántica, por ejemplo, en mi canal de YouTube, que se lo vuelvo a ofrecer. Usted sabe que todo el contenido es completamente gratuito. Bueno, gracias a la obra de los benefactores y a las colaboraciones de las misiones donde voy. Todo mi contenido, todo lo que usted encuentre mío en la red, todo es completamente gratuito para todos y para siempre. ¿Por qué? Porque hay gente que está colaborando. Y yo sé que ustedes son también colaboradores para que esto sea posible. Entonces, si usted entra a mi canal, mi canal se llama Fray Nelson, antes no dije el nombre. Mi canal se llama Fray Nelson en una sola palabra, con Y. Y, usted entra a mi canal, y usted dentro de mi canal puede buscar la expresión guerra semántica. ¿Guerra semántica qué es? La estrategia que tiene el demonio para cambiar el significado de las palabras y de esa manera envolvernos, seducirnos, engañarnos. ¿Cómo se llama eso? Guerra semántica. Entonces, le voy a dar ejemplos de guerra semántica para que usted vea cómo funciona esto. Si usted utiliza, por ejemplo, la palabra aborto, la palabra aborto es una palabra que describe de una manera bastante cruda lo que sucede cuando se utiliza ese procedimiento. Por ejemplo, aborto, ¿qué es? Es matar, es interrumpir un proceso de crecimiento de un ser vivo, un ser humano vivo, básicamente, y matarlo. Entonces, no utilicemos la palabra aborto, utilizamos otra expresión. Vamos a hablar de interrupción voluntaria del embarazo. Ya quedó más bonito. Eso es del demonio. Eso es del demonio. Es tomar el veneno y vestirlo bonito. Es tomar el veneno y echarle una capa de azúcar y luego decirle a las mujeres, cómetelo. Y mucha mujer se lo come. Y se come ese veneno. Entonces, otra expresión, una expresión que he utilizado muchísimo en la Organización de Naciones Unidas, que cada vez es más enemiga de la iglesia y cada vez es más enemiga de la familia y cada vez es más enemiga de la vida. La ONU, United Nations, la UN, que dicen en inglés. La ONU, decimos en español. Entonces, mira lo que dice la ONU. Hay que luchar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La palabra derecho suena bien. Los derechos es aquello que pertenece a una persona y que nadie se lo puede quitar. Luchar por los derechos es traer justicia. Luchar por los derechos de las mujeres es reparar muchas injusticias contra las mujeres. Luchar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, eso suena muy bien. Pero ¿sabes qué quieren decir ellos con todo eso? Aprobemos el aborto en todas partes. Es decir, es veneno con una capa de azúcar encima. Eso se llama guerra semántica. La guerra semántica es manipular el significado de las palabras para dominar las leyes, para dominar las mentes, para dominar la sociedad. Esa es la guerra semántica. Es un tema muy interesante que lo han utilizado también en muchas otras áreas de nuestra sociedad. Piense usted, por ejemplo, en todo este tema LGBT. Continuamente nos están utilizando palabras bandera y nos están utilizando palabras dragón. Los que quieran saber qué significa palabras bandera y palabras dragón, por favor vayan a mi canal o a otro sitio, pero sobre todo pues yo he tratado ese tema. ¿Qué son las palabras bandera? Palabras bandera se llaman aquellas palabras que hoy a todo el mundo le gustan. Por ejemplo, la palabra tolerancia, la palabra inclusión. Inclusión. Tenemos que ser inclusivos. La sociedad tiene que ser para todos. Todos tienen que caber en la sociedad. Tenemos que ser inclusivos. Entonces son palabras bandera, porque son palabras que tienen muy buena prensa hoy. Son palabras en las que se supone que todos tenemos que estar de acuerdos. La palabra tolerancia. Esa es una palabra que tiene muy buena propaganda hoy. La palabra igualdad. Igualdad. Tolerancia. Inclusión. Diversidad. Estas son palabras bandera. Lo contrario son las palabras dragón. ¿A qué llamamos palabras dragón? Son las palabras que se utilizan para producir rechazo. Por ejemplo. Discriminación. Usted está discriminando. Yo. Sí. Usted está discriminando. No, no puede ser. No, no, no puede ser. No puede ser. Estoy discriminando. Esto es realmente horrible. Estoy discriminando. Entonces la palabra discriminación es una palabra que tiene pésima imagen. Si usted está discriminando, usted es una persona que está haciendo uno de los peores crímenes que usted pueda hacer. Entonces son palabras dragón. Usted puede profundizar estos temas. Yo les invito a que ustedes se formen y conozcan de estos temas. Se llama guerra semántica. Palabras bandera. Palabras dragón. Entonces, por ejemplo, el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Esa es palabra bandera. Todas esas son palabras banderas. Los derechos. La sexualidad. La mujer. Wow. Todo eso suena demasiado bien. Pero en el fondo, ¿de qué te están hablando? Te están hablando de más abortos. En más países. Abortos que son pagados por todos. Hay una empresa que se encarga de matar seres humanos pequeñitos. Esa empresa se llama Plan Parenthood. Ya la mencionamos en otra charla aquí. Plan Parenthood es la mayor fábrica de abortos del mundo. Nació aquí en Estados Unidos y tiene filiales, tiene extensiones en muchos otros países. Plan Parenthood recibe dinero de lo que usted paga en impuestos. Sacan dinero para matar seres humanos. Es decir, ellos reciben ayudas federales. Eso significa los impuestos que usted paga. Taxpayers. Taxpayers from all over the United States are paying the abortions of Plan Parenthood. O sea que la gente que está aportando dinero, la gente que está aportando impuestos, está ayudando a matar seres humanos. Por eso es muy importante toda la lucha pro vida. Y por eso hay que unirse a todas estas campañas pro vida. Porque hay gente valiente que está luchando para que eso se acabe. O sea, ¿por qué vas a utilizar el dinero de mis impuestos para matar? ¿Por qué? Entonces por eso hay una gran campaña para quitarle la financiación a Plan Parenthood. Plan Parenthood recibe dinero federal y la campaña se llama Defund. Es decir, deja de darle fondos. Defund Plan Parenthood. Hay que quitarle el dinero federal a Plan Parenthood. Por supuesto, hay que acabar con el aborto. Hay que acabar. Aborto cero. Esa tiene que ser nuestra campaña. Pero este es un ejemplo de lo que significa el lenguaje envenenado. El lenguaje al que se le echa una capa de azúcar. Y la gente lucha por eso. Y llega el momento en el que el lenguaje tiene el poder de engañar a las personas. Entonces, si tú hablas con una persona abortista, en primer lugar esa persona no se dice abortista. ¿Cómo se llaman ellos? No, ellos, así mismos, ¿cómo se llaman? Pro-choice, ¿no? Pro-choice. Y por supuesto la pregunta es, ¿qué clase de choice tuvo el niño asesinado, no? ¿Cuál fue el choice que tuvo el niño asesinado o la niña asesinada? ¡Nosotras defendemos los derechos de las mujeres a interrumpir los embarazos! Perdón, ¿cuáles mujeres? Porque las mujeres que fueron asesinadas en los abortos no tuvieron ningún derecho. Entonces, no digas que tú estás luchando por los derechos de las mujeres. Porque tú no luchas por las mujeres que son asesinadas. Por las mujeres muertas. Estadísticamente la especie humana produce más mujeres que hombres. I'm sorry. Eso significa que más o menos cerca de un 51% de todos los embarazos viables son mujeres y por consiguiente un 49% de las cifras aproximadas somos varones. Hay más mujeres que hombres. Esa estadística sin duda se mantiene también en los embarazos. Eso quiere decir que el aborto mata más mujeres que hombres. Entonces no me digas que estás luchando por los derechos de las mujeres. Esto es lo que se llama guerra semántica. O sea, utilizar las palabras con inteligencia, con astucia. El primero que lo hizo fue el demonio. Utilizar las palabras con astucia para producir un efecto. Para adueñarse de tu mente, para adueñarse de tu corazón. Y las personas normalmente tienen muy poca capacidad de análisis. Lo mismo podría decirse de otras palabras bandera y de otras palabras dragón. Por ejemplo, podríamos decirlo del caso que sucede con la palabra tolerancia. Necesitamos ser una sociedad diversa, incluyente y tolerante. ¿Verdadero o falso? No. No. Ni verdadero ni falso. Depende de qué tolerancia me estás hablando. Hay tolerancia que sí y hay tolerancia que no. Necesitamos ser una sociedad tolerante. En cierto sentido sí y en cierto sentido no. Pero resulta que las grandes campañas, estas grandes campañas, por ejemplo, las campañas feministas, las campañas LGBT, son campañas que no traen esa clase de distinciones, sino que en bloque pretenden imponer cosas. Es parte de la astucia de la campaña. Bueno, ¿me quiere explicar un poco más en qué sentido sí tenemos que ser tolerantes y en qué sentido no tenemos que ser tolerantes? Es muy fácil. ¿Usted quiere una sociedad donde se tolere ladrones? No. Yo no quiero ladrones andando por las calles. Yo no quiero ladrones metiéndoseme por las ventanas. ¿Usted quiere una sociedad donde se toleren los violadores? No. ¿Usted quiere una sociedad donde se tolere el robo de fondos públicos? No. Entonces hay cosas que usted no tolera. Efectivamente, hay cosas que yo no tolero. ¿Usted quiere que nos llenemos de políticos ladrones? No. ¿Usted quiere que nos llenemos de curas pederastas? No. ¿Usted quiere tolerancia para los curas pederastas? No. No y no. Entonces no hablemos de que la tolerancia es buena en sí misma. Hay tolerancia buena y hay tolerancia mala. Tolerar curas pederastas es pésimo. Tolerar políticos ladrones es pésimo. Tolerar estudiantes tramposos es pésimo. Tolerar ladrones es pésimo. Entonces no toda tolerancia es buena. No me venga a decir que la tolerancia es buena. Hay tolerancia buena y hay tolerancia mala. Entonces se necesita ver cuál es la tolerancia buena y cuál es la tolerancia mala. Y entonces, ¿qué tipo de tolerancia es buena? Por ejemplo, estamos todos de acuerdo en que es bueno que haya tolerancia suficiente para que en una sociedad tengan acceso a la educación, a la salud, todas las personas. No tiene sentido que discriminemos a las personas, por ejemplo, porque son de tal etnicidad, porque son de tal raza. Y si una persona está en desacuerdo con el gobierno, y si a una persona no le gustan las políticas de este gobierno, por ejemplo, las políticas migratorias de este gobierno, ¿debe tener el derecho de hablar? Sí. Y esa persona se está oponiendo al gobierno. ¿Usted quiere que tenga derecho de hablar? Sí. ¿Y un gobierno debe tolerar que haya opiniones contrarias a lo que está proponiendo el mismo gobierno? Sí. Un gobierno debe tener tolerancia frente a eso. Tolerancia política se necesita. Porque si tú cierras la válvula de la tolerancia política, lo que tienes es una horrible dictadura. Un totalitarismo salvaje. Entonces la tolerancia sí la necesitas en el campo político. Y si tú no permites la tolerancia en el campo político, estamos en un régimen totalitario y dictatorial. Entonces tolerancia política sí se necesita. Pero tolerancia en el robo no. Y tolerancia en la pederastia no. Y tolerancia en una cantidad de cosas no. Entonces la palabra tolerancia no es una palabra mágica. Este tipo de análisis la gente no lo suele hacer. Sino que las palabras se van volviendo mágicas. Entonces nos hablan de tolerancia. Queremos una sociedad que sea tolerante. Una sociedad que sea inclusiva. Una sociedad que sea diversa. ¿Queremos o no queremos? Sí, sí queremos. Todos queremos esa sociedad. Bueno, pues aquí les tenemos este paquete de leyes. ¿Para qué no están? Y así lo van envolviendo a uno. Se llama veneno con azúcar encima. Ahí termina la segunda parte de esta predicación. Usted ya se le olvidó cuál era la primera parte. Bueno, paciencia. Gracias a Dios hay gente que toma apuntes. Eso es bonito. Eso es muy bonito. Yo creo que la gente que no toma apuntes deberían cobrarle el doble o el triple. Bueno, entonces mira. La primera parte cuál era, era lo de la ascensión, ¿no? Cristo nos levanta. Cristo levanta nuestros pensamientos. Cristo levanta nuestros afectos. Cristo nos redime. Cristo levanta el universo entero. Bueno, la segunda parte, ¿cuál es? La segunda parte es la de la guerra semántica. Porque lo que estamos diciendo es que el demonio siempre trata de jalar hacia abajo el lenguaje. Y a veces lo hace descaradamente a través de las blasfemias, las maldiciones, las obscenidades. Pero otras veces lo hace astutamente. Astutamente. Ese adverbio que tenemos en español, arteramente, con astucia. El demonio tiene esa astucia. Y entonces hay que estar alertas con la guerra semántica. Tercera parte de nuestra predicación. Ahora vamos a hablar de dos palabras que están siendo amenazadas desde hace muchos años. Y sobre todo nos vamos a centrar en una. Las dos palabras son la palabra amor y la palabra amistad. Son dos palabras absolutamente hermosas. Son dos palabras que todos queremos. Todos queremos, todos queremos que nos quieran. A nosotros nos gusta que nos quieran, nos gusta que nos amen. Y también nos gusta amar. Todo ser humano está llamado al amor. Eso es cierto. Es decir, el amor es algo vital en la vida. Y la amistad, hombre, por favor, los amigos. Los amigos son un tesoro muy grande. Los amigos es algo muy, muy grande. Como dice por ahí un dibujito que ha dado vueltas y vueltas en internet. Gracias a Dios alguien inventó a los amigos. Es que es verdad. Es muy grande. Esas dos palabras son dos palabras muy hermosas y muy importantes. Y por supuesto, el enemigo malo no ha dejado de atacar esas dos palabras. La palabra qué? Amor y la palabra amistad. Ustedes se dan cuenta que la palabra amor se utiliza para casi cualquier cosa. ¿Cómo se ha prostituido la palabra amor en nuestro tiempo? Usualmente se ha prostituido convirtiéndola simplemente en sinónimo de deseo. Simplemente sinónimo de deseo. Es decir, I love you. Usualmente significa I want you. Te deseo. Eso es lo que significa. Y eso es ensuciar la palabra amor. Eso es prostituir la palabra amor. La palabra amor es mucho más que deseo. Por supuesto que en la pareja es natural y es importante que haya deseo. O sea, aquí no estamos condenando el deseo. El deseo tiene un lugar muy importante. Y es muy hermoso que la pareja sienta eso. Y es muy hermoso que tu pareja. Es muy hermoso que tu mujer, que tu esposo. Es muy hermoso que sienta eso por ti. Es algo muy bello para una mujer casada. Sentir que le gusta a su esposo. Sentir que su esposo, hablemos claramente, que su esposo la desea. Eso es bonito. Es decir, soy alguien único para él. Y él me quiere y él es para mí. Como dice el cantar de los cantares. Mi amado es para mí, yo soy para él. Eso es muy bello. O sea, el deseo no es malo. El problema es cuando reducimos todo el amor solamente al deseo. Y ustedes saben cómo funciona Hollywood, ¿no? Cómo funcionan las películas de Hollywood. Ay, Dios. Yo creo que ustedes van a tardar mucho tiempo en encontrar una persona que haya empezado a ver más películas y haya dejado de ver más películas que yo. Yo soy bueno para... O sea, yo soy muy malo para ver cine. Muy malo para ver televisión. Y muy bueno para dejar de ver lo poco que veo. ¿Qué tal ese trabalenguas? Les repito la frase. Yo soy muy bueno para dejar de ver lo poco que veo. Entonces, el otro día, por ejemplo, voy a hablar mal de una película aquí. Lamento si esa película le gusta mucho a alguna persona. Es una película que tiene ya un tiempo. Y por ahí me la encontré en Netflix. ¿Habéis escuchado de Netflix? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, me encontré en Netflix porque mi hermano me tiene, ¿cómo se llama esto? Suscrito a Netflix. O sea, en la cuenta de él me incluyó. Él dijo, es necesario que tú encuentres descanso. Es necesario que alguna vez puedas ver alguna película, que puedas relajarte un poco. Ahora, ¿para dónde vas? Le dije, voy para Denver. Denver me dijo, son explotadores allá, son explotadores. Y yo llegué y ¿qué creen que comprobé? Sí. ¿No es mi hermano? Es cierto. Entonces, me puse a ver en Netflix una película. Algunas las he encontrado buenas. Sobre todo los documentales me gustan mucho. Las películas de acción, más o menos, más o menos. Pero ahora les voy a hablar mal de una película. Esa película se llama Misión Imposible 2. La última que creo que está en Netflix es Misión Imposible 4. Pero la que yo estaba viendo era Misión Imposible 2. Me pongo a ver Misión Imposible 2. Entonces, sale este tipo que se supone que es muy bien parecido. Se llama Tom Cruise. Entonces, sale Tom Cruise que se supone que es muy bien parecido. Y sale una actriz que no sé cómo se llama, que es la que aparece ahí. Se conocen y esa noche duermen juntos. Esa es la historia eterna en Hollywood. Es decir, nos conocemos y ya tenemos sexo. Y al otro día, ¿cómo era que se llamaba usted? Entonces, fíjate, ese es el amor. Así queda reducido el amor. Entonces, yo me pongo a pensar en una muchacha. Por ejemplo, estoy viendo aquí que hay unos muchachos. Hay unas jovencitas aquí. Eso me alegra tanto. Es decir, en medio de tanto viejo y tanta vieja. ¿Verdad? Esto es así para sonreír un poco. No todo el mundo, no vayan a pensar que todo el mundo es viejo. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene canas prematuras. Se llaman canas prematuras. Es decir, de canas. Yo conocí, por ejemplo, un señor que tenía canas prematuras desde hacía 65 años. ¿No? Bueno. En todo caso, mis hermanos, en Misión Imposible 2 está la típica desfiguración del amor. Es decir, tú me gustas, yo te gusto. Tú me deseas, yo te deseo. ¡A la cama! Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un chico, cuando una chica está viendo esas películas, ya les dije que yo veo muy pocas películas y que soy campeón en dejar de ver lo poco que veo. Entonces, cuando un chico, cuando una chica está mirando estas películas 10, 15 veces a la semana, y luego la otra semana 10 o 15 veces, hay muchachos que en el curso de un año han visto 500 veces el mismo mensaje. Y el mensaje, ¿y el mensaje cuál es? Si ella te gusta y ella te desea, y si tú le gustas, ¿y cómo es? Y si ella te gusta y tú la deseas, ¡a la cama! Entonces, ¿qué pasa? Que lo que uno ve, y ve, y ve, y vuelve a ver, un día lo hace. El primero que hizo esta observación fue el filósofo neoplatónico llamado Plotino. Decía este filósofo una frase que a mí me gusta, que de pronto la pueden apuntar ahí. Uno se convierte en lo que anda viendo. Eso decía Plotino. Uno se convierte en lo que anda viendo. Por eso ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en los gimnasios, además de los espejos, hay espejos por todas partes para que usted se dé cuenta que desde este ángulo es gordo. Desde este ángulo es gordo y desde este ángulo también es gordo. Los gimnasios están repletos de espejos. Pero además de los espejos, ¿qué tienen? Cuerpos perfectos. ¿Sí han visto, no? Fotos de cuerpos perfectos. Uno ve esas personas que tienen esos abdominales perfectos. Claro que un amigo gordo me decía, yo también tengo esos abdominales, pero los protejo con abundante grasa. Yo también tengo esos abdominales. Entonces, ¿uno se convierte en qué? En lo que ve. Si tú estás viendo películas donde él la vio, ella lo vio y él la violó. ¿Ve? Entonces, ¿usted qué concluye? Que si usted ve y ve y ve un día, usted hace lo que ve. Un día usted hace lo que ve. Ese es el poder de los medios de comunicación. Por eso hay que tener mucho cuidado con internet, hay que tener cuidado con Netflix, hay que tener cuidado con... ¿Cómo se llama? ¿Hulu? ¿Hay una cosa que se llama Hulu o Hulu? Hulu. 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 Entonces, hay que tener cuidado con todos esos sistemas. Hay que tener cuidado con YouTube. Hay que saber utilizar muy bien los medios, porque uno se convierte en lo que ve. Y si usted ve demasiado, y demasiado, y demasiado, usted, eso se le va metiendo. Se le va metiendo a usted en su cabeza. Y usted sabe que prácticamente todos los canales ahora están vendidos al nuevo orden mundial. De los últimos que era relativamente sano, hasta hace unos tres años, era el canal de Disney. Ya no. Ya el canal de Disney ya vende homosexualidad, eso sí, por la mañana, por la tarde y por la noche. Antes los papás... Yo hasta estoy de acuerdo con Disney, ¿sabes? ¿En qué? Yo estoy de acuerdo con Disney y en que Disney le está acabando la costumbre a los papás, esa costumbre que para mí siempre fue una desgracia, la costumbre desgraciada de los papás, de que para deshacerse de los hijos les ponían el canal Disney, vayan hijos, vayan, miren ahí toda la tarde y mientras tanto ellos hacían otras cosas. Ahora no se puede. Ahora tú no puedes soltar a tus hijos ni con un celular, ni con un Netflix, ni con un YouTube, ni con un canal Disney, ni con un Nickelodeon, ni con un TNT, hay una que se llama TNT, me parece. Ya no puedes soltar a tus hijos con ningún canal. O sea, de ahora en adelante, si eres papá, te toca ser papá. Ahora sí te toca ser papá. Y si eres mamá, te toca ser mamá. Ahora sí toca. Porque es que antes, hace unos años, hasta hace unos 15 años, la cosa era sencilla. Ay, yo me acuerdo de esos papás, eran los papás que decían, para criar a los hijos, desde los 3 años le ponen un celular con jueguitos, después a los 6 años lo ascienden a tableta, después a los 8 años lo ascienden a televisor, y le ponen ahí el canal que tiene, esto que llaman control parental, ¿cierto? Y entonces los papás están felices, porque se supone que el canal Disney está perfectamente con parental control. Control. Y resulta que no. Tú le pones el canal Disney a tu hijo, tú le pones el canal Disney a tu hija, y la están lesbianizando. Te están lesbianizando a tu hija. Día a día, tarde a tarde, te están lesbianizando a tu hija. Ahí. En la sala de tu casa. Y tú feliz, tú tranquilo. Y luego suceden las tragedias, y los papás se agarran las cabezas y dicen, pero ¿en qué momento? Pero ¿cómo así? Pero ¿por qué mi hija? ¿Por qué me pasa esto? Nunca pensé. Entonces cuando me preguntan, padre, pero ¿en qué momento? Yo le digo, ¿a qué hora veía televisión su hija? De tres a cinco de la tarde. Ahí. De tres a cinco de la tarde se la volvieron así. Entonces, ahora no se puede. No se puede en ninguna parte. No se puede. No hay manera. ¿Significa eso que hay que devolvernos policías amargados, regañar, regañar y regañar a los hijos? No tanto eso. Más bien lo que hay que buscar es cosas que sean más creativas. Por favor, que sus hijos no dependan tanto de las pantallas. Que no dependan tanto. Es demasiado el daño. Hay que buscar otras actividades. Actividades también al aire libre. Se necesitan actividades. Los famosos outings. Es necesario salir. Es necesario contacto con la naturaleza. Es necesario jugar con otros niños, con otras niñas. De una manera sana. También eso hay que tener siempre atención, ¿no? Cuidado. Yo no estoy diciendo que ustedes se vuelvan policías represivos de sus hijos. No. Yo espero que la infancia de sus hijos sea una infancia feliz. Espero que sí. Pero precisamente para que sea feliz, despréndanle un poco de estos asuntos. Es que es terrible. Es terrible las adicciones a las pantallas. Es una cosa terrible. Hay una estadística que la estoy repitiendo en todas partes. En Francia, supongo que la situación es muy semejante en otros países, los niños de tres, ¿me oyó bien? Tres años de edad, pasan más tiempo con una pantalla que con un ser humano. Los niños de tres años. Luego, ¿qué estamos esperando? Gracias a Dios, ese mismo país está reaccionando, Francia. Entonces, ahora acaban de aprobar, este año aprobaron una ley que prohíbe el uso de celulares en las escuelas. Porque los problemas eran terribles. Porque los problemas eran terribles, incluyendo un problema que tienen que conocer todos los padres de familia que me están oyendo. Ese problema se llama sexting. Sexting es la pésima costumbre de enviar fotos íntimas a través de redes sociales. A veces ni siquiera con personas, porque antes se supone que era con el novio o con la novia, ¿no? Ahora sucede casi como los famosos challenges, ¿no? Como los famosos desafíos. Y eso trae unas tragedias terribles. Ya ha habido varios suicidios en este país, especialmente por niñas que fueron retadas, fueron desafiadas. A que no me mandas una foto tuya en ropa interior. Pero ahora me tienes que mandar algo más especial. A ver, quítate esa ropa, déjame ver, a ver. Te desafío, te reto, quítatela, quítatela, quítatela. Hasta que logra una foto bien íntima, bien pornográfica de la muchacha. Y luego amenazarla y extorsionarla. Ya han sucedido suicidios en este país por sexting. Entonces hay que estar muy alerta con todas esas cosas. Pero les repito, no se trata de que ustedes se vuelvan policías amargados. No llenen simplemente a sus hijos de prohibiciones. Llenen a sus hijos de verdadera infancia y de verdadera juventud. Hay que buscar las buenas actividades, contacto con la naturaleza, hobbies creativos, juegos sanos con otros niños, lectura. Ese tipo de cosas, eso hay que hacerlo. Pero es necesario que sus niños sean felices. Por favor, cuiden la alegría de sus hijos. Es un desafío muy grande. Porque es quitarles tantas pantallas, que es a donde ellos tienden y a donde los llevan los amiguitos. Quitarles pantallas, pero llenarlos de felicidad. Tengan cuidado con los niños que no tienen felicidad. Porque si tú logras imponerte a tu hijo o a tu hija, porque ahora tiene 7, 8, 10 años. Y tú logras imponerte por la fuerza. Y usted no mira eso. Y ya le dije que no mira eso. ¿Y qué? ¿Cuál es su problema? Tú logras eso cuando él tiene 10 años. Pero a los 14 o a los 15 te manda a la porra. Y hará lo que se le dé la gana y se degenerará a fondo. Entonces, por eso es muy importante que los hijos sean felices. Cuiden la alegría de sus hijos. Bueno, toda esta historia con la que ya estamos terminando la tercera parte es por lo que sucede con la palabra amor. La palabra amor está siendo ensuciada. ¿Y cómo se ha ensuciado la palabra amor? Se ha ensuciado convirtiéndola simplemente en deseo. ¿Y cuál es el gran cómplice o quiénes son los grandes cómplices en la profanación de la palabra amor? Hollywood, sí. Los medios de comunicación, las redes sociales. Quiere decir que queda prohibido Netflix en la casa, prohibido YouTube, prohibido la televisión. Mejor dicho, vayámonos a una caverna. No, no, no estamos diciendo eso. Uso inteligente, uso inteligente. Y otra vez les repito, ya es la última vez que les digo, cuiden la felicidad de sus hijos. Las normas en las que ustedes no logren alegría, felicidad, realización personal de sus hijos, van a durar muy pocos años. Y después de esos muy pocos años, ellos se van a revelar. Y va a pasar lo que me contaron que está sucediendo. Yo estuve en una misión hace poco en Australia, en junio. Estuve en una misión en Australia. Oiga, la situación de Australia me dejó muy triste, especialmente con los teenagers. Es una cosa realmente angustiosa. Porque lo primero que les enseña el Estado es, tú puedes demandar a tu papá. Tú puedes llamar a la policía. Yo sé que eso está pasando también aquí, pero lo de Australia es loco. Absolutamente loco. Es una cosa impresionante. Quiero salir de la casa. No te doy permiso, le dice el papá. Pues llamo a la policía. Y llama a la policía. Llega la policía y le dice al papá delante del hijo. Usted no puede impedir la salida de él. Quítese de la puerta a la casa, lo quitamos nosotros, dice la policía. Imagínate la desautorización para un papá o para una mamá. Y después de eso, ¿quién manda en esa casa? ¿Quién manda en esa casa? Date cuenta. La situación de Australia es muy terrible. A veces nos quieren vender esos países como si fueran paraísos. Y resulta que no, la situación es terrible. Otro país que nos están vendiendo como un paraíso es Nueva Zelanda. Y mucha gente que cree que eso es lo máximo de lo máximo y tener un terreno en Nueva Zelanda es lo último. Nueva Zelanda es el país que tiene la mayor tasa de suicidios hasta donde yo entiendo. Suicidio juvenil. Entonces, la tercera parte de esta predicación era cuidado con la palabra amor, porque la palabra amor se está ensuciando y en eso son cómplices los medios de comunicación. Por eso necesitamos mucha inteligencia. Pídanle mucha sabiduría a Dios. Está bien, voy a repetir otra vez. Cuiden, por favor, que haya alegría en sus hijos. Y ustedes sean alegres también con ellos. La falta de alegría es un crimen. La falta de alegría va a producir que en dos años, en tres años, en cinco años, tu hijita amada te mande a la porra. Diga, no me interesa, yo hago lo que se me dé la gana. ¿Quieres que te demande, mamá? Así de sencillo. Hay que cuidar la alegría. Hay que cuidar el amor y la alegría. Y pedir para eso muchísima sabiduría. Porque a base de amargura y prohibiciones no se logran todas las cosas. Pasamos a la cuarta parte. Son 17 partes. Pasamos a la cuarta parte de esta predicación. Está bien, van a ser menos. Pasamos a la cuarta... Uy, es que míre la hora. Vamos a pasar a la cuarta parte. Son cinco partes, hablando en serio. La cuarta parte es la que tiene que ver con la amistad. Dijimos que eran dos palabras. La palabra amor y la palabra amistad. Vamos a pasar a la palabra amistad. ¿La palabra amistad está siendo ensuciada? Respuesta, sí. Dijimos que la suciedad que cae sobre la palabra amor es que amor se volvió solo deseo. Y la suciedad que cae sobre la palabra amistad, ¿cuál es? ¿Cuál es la suciedad que cae sobre la palabra amistad? Amistad se volvió... Complicidad. La palabra amor se ensució y se volvió deseo, deseo sexual. Y la palabra amistad se ensució y se volvió complicidad. De manera que para la gran mayoría de los jóvenes, para la inmensa mayoría de los jóvenes, hay excepciones. Es posible que los jóvenes que estén aquí tengan un concepto diferente y no me extrañaría, porque tienen cara de buenas personas. Pero la verdad es que la palabra amistad está terriblemente ensuciada, está terriblemente dañada, erosionada. ¿Y qué significa amistad ahora para muchísimos jóvenes? Significa complicidad. De manera que mi amigo es mi cómplice. ¿Cómplice en qué sentido? En que me acepta, me quiere, me apoya, comparte mis gustos, comparte mi tiempo, comparte muchas cosas mías. Y jamás, jamás, jamás me acusa, jamás me hace sentir mal, jamás me denuncia y por consiguiente jamás me corrige. Esa es la idea de amistad que tienen muchas personas hoy. Entonces, amigo, ¿qué es? Amigo es el que me acepta, me quiere, comparte su tiempo, me trata bien, me hace sentir bien. Y, y no me corrige, no me contradice, no me hace sentir mal. Sobre todo eso, no me hace sentir mal. Tratemos de lograr una definición todavía más corta, más cortica todavía. Entonces, amigo, amigo significa, el que está de mi lado, está de mi lado, o sea, me apoya, comparte lo mío. Está de mi lado, me hace sentir bien, y nunca me hace sentir mal. En la práctica, amigo, es eso. Está de mi lado, comparte mi mundo, me hace sentir bien, jamás me hace sentir mal. Está de mi lado, estamos a gusto, y no me hace sentir mal. Cada vez vamos mejorando más la definición. Comparte mi gusto, comparte mi mundo, estamos a gusto, y no me hace sentir mal. Ya con esa nos quedamos. Se la repito la última vez, para quienes están tomando apuntes. Los que no han tomado apuntes, por favor, a la salida, pagan una nueva boleta. Entonces, mire, ¿cómo era la última definición? Amigo es, el que comparte mi mundo, estamos a gusto, con el que estoy a gusto, y jamás me hace sentir mal. Esa es la definición de amigo. Fíjense que esa definición de amigo, no está demasiado distante del clásico macho mexicano. Claro, esos eran los amigotes, esos eran los amigotes, entonces estamos con los amigotes. ¿Y en qué consiste los amigotes? Comparte mi mundo, estamos a gusto, y jamás me hace sentir mal. O sea que este no es un problema únicamente de los jóvenes. Hágame el favor de no señalar para todos a los jóvenes. Este es un problema que viene de lejos. La palabra amistad se ha venido erosionando, se ha venido ensuciando hace mucho tiempo. Les repito la definición de amistad a la que hemos llegado. Para la gran mayoría de las personas, muchas de ellos jóvenes, para la gran mayoría de las personas, un amigo, ¿quién es? Es aquel que comparte mi mundo, es aquel con el que estoy a gusto, y es aquel que jamás me hace sentir mal. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, me drogo, porque me encanta drogarme, porque me siento muy bien cuando me drogo, especialmente cuando me visita el elefante rosado. Se fue. Entonces, si yo me drogo, mi amigo, mi amigo, jamás tiene que criticarme, porque si me critica me hace sentir mal. Entonces, los tres mandamientos de la amistad moderna, ¿cuáles son? Tú tienes que compartir mi mundo. Eso quiere decir que hacemos cosas parecidas, pasamos tiempo juntos. Segundo, tenemos que estar a gusto. O sea, a mí tiene que gustarme estar contigo, a ti tiene que gustarte estar conmigo. Tercero, tercero, ¿qué será? Jamás me vas a hacer sentir mal. Entonces, si en algún momento me vas a hacer sentir mal porque me dices algo que a mí no me gusta, entonces yo me ofendo. Me ofendió. Me ofendió. Mira, es que, no sé, yo te siento como muy orgullosa, última. ¿Me dijiste? ¿Me dijiste orgullosa? O sea, orgullosa, o sea, tú me dices a mí, orgullosa. Me estás ofendiendo. Entonces, estamos en esa generación que vive ofendida. Nacieron con mala cara. ¿Sí se han dado cuenta que hay unos bebés ahora que tienen así? ¿Verdad? Hay unos bebés ahora que uno dice, pues yo, ¿qué le hice? O sea, ¿cómo así? Nacieron como ofendidos. O sea, ¿cómo? Pero normalmente se les mejora la cara. Hay excepciones. Hay gente que no se les mejora la cara. Pero, usualmente, la gente nace con mala cara, pero luego, se les mejora la cara. Entonces, los tres mandamientos de la amistad actual, ¿cuáles son? Primero, comparte mi mundo. Segundo, estamos a gusto. Tercero, jamás me haces sentir mal. Jamás me haces sentir mal. ¿Cuál es el problema de esa definición? Esa definición de amistad tiene varios problemas. Por ejemplo, tiene un problema muy grande para la catequesis. Oiga, curiosidad. ¿Quiénes de ustedes trabajan aquí en catequesis? ¿Son catequistas o dirigen retiros o cosas así? Catequistas. ¿Hay catequistas por aquí? Levanten la mano. Levanten la mano, por favor. Uy, son muy poquitos. Muy po... Falta. Aquí hay muchas más personas que podrían ayudar. Claro que algunos levantan la mano así con timidez, como diciendo, me van a pedir plata, ¿será? ¿Sí? Levanten la mano. No, en serio, levanten la mano. Quienes están en catequesis o retiros así, levanten la mano. No, de verdad que no son muchos. Que den retiros, que ayuden a organizar retiros. ¿Verdad? Voy a bajar la mano, gracias. Entonces, ¿qué pasa en la catequesis? Si yo soy catequista, y especialmente esto sucede con los jóvenes, entonces yo, para acercar al Señor Jesucristo a los jóvenes, les voy a dar un mensaje. Y entonces les digo, Jesucristo es tu amigo. Yo lo digo con buena intención. Pero pregunta, ¿qué entiende el que me está oyendo? Yo lo dije con buena intención, Jesucristo es tu amigo. Pero, ¿qué suele entender la persona? Como Jesucristo es mi amigo, y la definición de amigo, ¿qué es? Es el que comparte mi mundo. Esa parte, checked. ¿Cierto? Check. Ok. Cristo comparte mi mundo. Bien. Ok. Segundo. Estamos a gusto. Sí, sí, puede ser. No, pues, o sea, bien, normal, cantamos, pasamos bien, bien. Pero, como yo dije que Jesucristo es mi amigo, quiere decir que Jesucristo, ¿cuál es el tercero? No me puede hacer sentir mal. Entonces, eso significa que Jesucristo no puede cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo jamás me va a denunciar un pecado que yo tenga. Porque si Jesucristo me denunciara un pecado, yo me sentiría muy mal. Y si yo me siento mal, entonces ya no es mi amigo. Entonces, Jesucristo tiene que aceptarme como yo soy. Jesucristo tiene que aceptarme así. Entonces, si yo soy metalero, reguetonero, drogo, medio loco, agresivo, pues yo soy así. Y así me aceptan mis amigos. Yo soy así. Y mis amigos me tienen que aceptar así, así como yo soy. ¡Listo! Si no, no son mis amigos. Y yo a esa persona le digo, Jesucristo es tu amigo. ¿Qué está entendiendo esa persona? Que Jesucristo jamás le va a cambiar la vida. ¿Eh? Entonces, eso está pasando ahora. Que muchas personas quieren un Cristo, pero un Cristo que no los cambie. Un Cristo que les admita lo que están haciendo. Y tristemente hay algunas personas, yo creo que es bueno mencionar un nombre porque es una persona que está haciendo mucho daño a la iglesia. A mí me da muchísimo dolor tener que decir esto porque es un sacerdote católico jesuita. El padre James Martin. Por todas partes se está predicando ese mensaje con el homosexualismo y con el bisexualismo. A mí me da mucho dolor, pero ustedes tienen que conocer ese nombre porque es una persona que le está haciendo muchísimo daño a la iglesia. Yo rezo por él, pero le está haciendo un daño brutal a la iglesia. Porque el mensaje de él es exactamente lo que acabamos de decir. No, James. James Martin. James Martin. Es una cosa terrible el daño que está haciendo porque él está predicando este tipo de amistad. Es decir, que si tú estás viviendo alguna realidad de esas que la iglesia siempre ha llamado pecado, como por ejemplo, la práctica de la bisexualidad o de la homosexualidad, entonces la predicación de James Martin es, no, el Señor te acepta así. Y entonces, ¿cuál es el problema grave que tenemos? A ver, pregunta. ¿Dios me acepta o no me acepta? ¡Claro que me acepta! ¿Pero me acepta para dejarme igual? No. ¿Qué es lo que yo veo en el Evangelio? Que Jesucristo aceptó al publicano, que era un codicioso idólatra del dinero. Que Jesucristo aceptó a la adúltera, que era una mujer a la que pillaron en el momento mismo del pecado. Que Jesucristo aceptó a la Magdalena, que estaba poseída de demonios. Que Jesucristo aceptó a Saqueo, que era otro idólatra de la plata. ¿Jesucristo acepta a los publicanos y a los pecadores? Sí, Jesucristo acepta, pero Jesucristo no deja a las personas donde las encuentra. Entonces, ¿cuál es el gran lema para sus apuntes, querido amigo canoso? Para sus apuntes, querido amigo. Jesucristo, mire, escriba esta frase. Jesucristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Esa frase es muy importante. Y eso es ser verdadero amigo. Verdadero amigo es eso, verdadero amigo es el que me acepta. Claro que necesito que me acepten. Si yo tengo un problema gravísimo de adicción, si yo tengo un problema de adicción terrible a la droga, a la pornografía, al juego. Yo necesito a alguien que me acepte así con mi adicción, pero no a alguien que me dejen la adicción. Y ese es el problema con algunos predicadores, algunos de los cuales son demasiado famosos como el que ya mencioné. Que están diciéndole a la gente, Jesucristo te acepta, Jesucristo te acepta, Jesucristo te acepta. Tienes razón, Jesucristo me acepta como soy, pero Jesucristo no me deja donde estoy. Y esa parte no la dicen. Jesucristo me acepta, claro. Cuando yo llego a los pies de Cristo, muchas veces llego roto, como el hijo pródigo. Llego cansado, como el hijo pródigo. Llego apestoso, como el hijo pródigo. Llego manchado, como el hijo pródigo. Así llego yo a donde Cristo. Pero Cristo no me deja como estoy. No me deja como estoy. Oiga, no le hemos dado ni un solo aplauso a Jesucristo en estas charlas. Hay que darle un aplauso. Hay que darle un aplauso a Jesucristo. Sí, mis hermanos, sí, mis hermanos. Pasamos a la quinta y última parte. Todo este recorrido que hemos hecho, ¿para qué era? Para darnos cuenta de una sola cosa. ¿Qué significa ser amigo? Entonces, ser amigo no es simplemente, ¿cómo fue que dijimos las tres cosas? Era, comparte mi mundo, nos sentimos a gusto y jamás me hace sentir mal. Esa definición no nos convence. Hay algo más en la amistad. ¿Cuál tendremos que cambiar? Pues la última. Entonces, amigo es el que comparte mi mundo, me hace sentir a gusto, sí, aunque no es un absoluto. Pero en general, sí, sí me hace sentir bien. Me siento mejor cuando estoy cerca de esa persona. Eso es real. Pero la tercera, ¿cuál es? Vamos a cambiar. Jamás me hace sentir mal. Vamos a cambiarla por esta frase que es tan hermosa y que le queda perfecta al corazón de Cristo y al corazón de María. Mira, busca realmente mi bien. Ese es el amigo en versión cristiana. El amigo según el mundo es, comparte mi mundo, nos sentimos a gusto y jamás me hace sentir mal. El amigo según Dios es, comparte mi mundo. Me hace sentir bien, yo lo cambiaría por, me hace sentir mejor, porque mejora mi vida. Me hace sentir mejor y busca realmente mi bien. Entonces, ¿cuál es la definición de amigo según la versión cristiana? ¿Cuál es la definición de amigo la que sí cabe exactamente en el corazón de María? Es. Esa. Entonces, comparte mi mundo. Me hace sentir mejor y busca realmente mi bien. Esa es María. Esa es María. Esa es María en Cana de Galilea. Esa es María en la visitación. Esa es María a los pies de la cruz. Esa es María junto a los apóstoles. Orando, pidiendo, la gracia, el don de Pentecostés. Esa es María. María es la verdadera amiga. ¿Por qué? Porque ella comparte mi mundo. Porque ella me hace sentir mejor y porque ella busca realmente mi bien. Por eso es verdadera amiga. Y esa es la amiga que nosotros necesitamos. Cuando yo estaba en mi discernimiento vocacional hubo un elemento muy hermoso que hizo que yo quisiera ser dominico. El hábito que yo tengo es, por supuesto, el hábito de mi comunidad. Yo soy dominico. Esta comunidad se llama Orden de Predicadores. La gente nos conoce como padres dominicos. Nuestro fundador fue el sacerdote español Santo Domingo de Guzmán. Y leyendo una biografía de Santo Domingo me encontré con esto que me fascinó. Bueno, decían dos cosas los que conocieron a Santo Domingo. Que toda su herramienta y toda su arma era la palabra. Un predicador. Toda su herramienta y toda su arma era la palabra. Y segundo, gozaba de gran cercanía y familiaridad con la Virgen Santísima. Eso me fascinó. Me fascinó. Amiga. La tenía como amiga. Entonces yo dije, ese santo me cae bien. Ese santo me cae bien porque a mí también me ha pasado lo mismo. Es decir, yo la he sentido a ella en primer lugar como amiga. Ella es muchas más cosas, ¿no? Ella es mamá. Pero es que me encanta esto de amiga por la definición de amistad. Última vez que le repito la definición de amistad. Amigo, ¿quién es? Amigo es el que comparte mi mundo. Es el que me hace sentir mejor y es el que busca realmente mi bien. Y esa es María. Esa es María en la visitación. Esa es María en Cana de Galilea. Esa es María en la cruz. Y esa es María en Pentecostés. La verdadera amiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.